En las distribuciones de Linux Debian y todos sus derivados como Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, se utiliza APT como el gestor de paquetes para instalar aplicaciones por línea de comandos. Aquí en la página de Linux Debian dice que APT es Advanced Package Tool, dice que es un set de herramientas que hace posible instalar, eliminar aplicaciones y mantener todas las aplicaciones al día, es decir, mantener nuestro sistema actualizado por línea de comandos. Revisando la página de Foronyx, vi que a mediados de abril salió una noticia que se estaba lanzando una nueva versión de APT, la versión 2.9, que próximamente se va a convertir en la versión APT 3.0. Lo nuevo de esta versión APT 3.0 es que se va a parecer un poco más a la versión Nala, que también es otro gestor de actualizaciones, similar a APT, en que viene un poco más colorido y con columnas. Entonces, yo en este momento estoy utilizando Linux Debian 12. Me voy a pasar aquí a una consola de comandos. Si aquí yo doy un NeoFetch, tengo Linux Debian 12, que es la versión estable de Linux Debian, que por supuesto aún no tiene la versión 2.9, porque si yo le doy un APT menos menos versión, aquí vemos que está en la versión 2.6.1. Para poder probar la nueva versión, tendríamos que revisar la versión de Linux Debian 13, la versión Testing, o podríamos revisar a ver si ya está en la versión de Testing o de SID. Esto lo podríamos hacer con un comando que se llama rmadison. Por ejemplo, le daría apt-search rmadison. rmadison es un script que viene dentro del paquete devscripts. Ya lo tengo instalado, entonces puedo dar el comando rmadison. Y aquí voy a buscar apt. Y esto me va a buscar la versión disponible de apt en cada una de las ramas de Linux Debian. Entonces, observen que aquí en la versión estable tenemos apt 2.6.1. En Testing tenemos 2.92. Y en inestable la versión 2.92. Entonces, para verificar o para probar lo nuevo de apt, tenemos que pasarnos a Linux Debian Testing, por ejemplo. Entonces, ya tengo una máquina virtual con Linux Debian 13 o Linux Debian Testing. Voy a pasarme a esa máquina virtual. Aquí le daría un NeoFetch. Aquí tenemos Linux Debian Trixie con kernel 6.6.15. Entonces, si aquí le doy un apt-version, ya aquí tenemos la versión apt 2.9.2. Entonces, lo nuevo es que podemos, por ejemplo, buscar algo o instalar alguna aplicación y podemos ver las diferencias entre una y otra. Entonces, voy a hacer un paralelo entre las dos. A la izquierda tengo Linux Debian 13, a la derecha Linux Debian 12. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a dar un clear a las dos. Clear. Entonces, voy a buscar una aplicación, por ejemplo, en Debian 3.12 a la derecha, apt search. Podríamos buscar, por ejemplo, algo que necesito instalar, inescape. Inescape, apt search inescape. Aquí está, inescape. Y vamos a buscarla. La buscamos con el nuevo... con el nuevo apt. Por ahora no veo diferencias. Entonces, vamos a instalarla en Linux Debian 12 con apt versión 2.6, sudo apt install inescape. Y vamos a hacer lo mismo en el otro. Clear. sudo apt install inescape. versión 2.6. Dice que es sin colores. Versión anterior. Observen la información que trae. Y aquí vamos a darle clic en la otra a ver la diferencia. Entonces, ahí están las diferencias. En la una es todo en blanco y negro. Y en la otra versiones en columnas y en colores. Instalando. Por ahora, observen que hay algunas cosas todavía en inglés. Dice installing inescape. Observen, aquí dice instalando inescape. Instalando las dependencias que serían estas de aquí. Paquetes sugeridos. Esto sí está en español. Summary. El resumen. En la otra versión. Esta sería la versión 2.6. Por supuesto, en esta sí está todo en español. La versión 2.6 todo en español. Aunque es casi la misma información. Solo que en blanco y negro un poco más menos mejor. Ahí están las dos. Versión 2.9 de apt. versión 2.6 de apt. Le daríamos enter. Y le daríamos enter. Entonces, nueva versión de apt 2.9 que posiblemente o finalmente va a terminar siendo la versión apt 3.0. ya está disponible en las versiones de Linux Debian 13 y Linux Debian Testing. y por la versión en el de